¡Váyanse de adentro! ¡Por favor, hagan algo! ¡De qué me digan los bomberos! ¡Que nos lleguen los bomberos! ¡Ayudes! ¡Ayaz! ¿Ayaz está adentro? Pues no sé, nadie lo sabe. ¡Ayaz! ¡Ayaz, por favor, contéstame! ¿Dónde están los bomberos? Ya los llamamos, señor. ¡Vamos, no se acerquen! ¡Sembre, vete! ¡No se queden ahí parados! ¡Dejan algo! ¿Alguien sabe si hay alguna otra entrada? ¿Alguien lo sabe? ¡Ayaz! ¡Emre, Emre, anda! Dicen que hay otra salida allá atrás. ¡Pueden intentarlo! ¡Ayaz, por favor, contesta! ¡Ayaz, contesta! ¡Ah, rayos! ¡Está cerrada con candado! Déjame intentar. ¡Emre, aquí está la puerta! Tenemos que romperla. Mete a un lado. ¡Claro! ¡Emre! Creo que esto no funcionará. Debemos buscar otra manera. Ven, ven. Por aquí es la salida, hijo. Con un demonio estamos atrapados. Espera, encontraremos una salida, hijo. Anda, tenemos que evitar que entre en humo. ¿Y con esto? ¿Funcionará esto? Están atrapados. ¿Dónde diablos están los bomberos? ¡Cuidado! ¡Avente! Escuche, hay una puerta atrás, pero no podemos abrirla. ¿Alguien tiene alguna herramienta para abrirla? Los bomberos la abrirán. Pero hay gente adentro. No podemos esperar a los bomberos, señor. Oiku, espera. ¡Túlzame! Oiku, ¿a dónde vas? Ve con ella. Yo buscaré una herramienta. ¡Ayaz! Mi hijo está atrapado ahí adentro. Yo sé que tiene la culpa. ¡Alá, alá, ayúdame! ¡Alá, por favor, ayúdame! ¡Sálvalo, alá, por favor, sálvalo! Según recuerdo, tenía unos 10 años y estaba enamorado de una chica que vivía a un lado. Le compré un juguete, un juguete en llamas, con lo que había ahorrado. ¿Eso hiciste? Solo quería llamar su atención, pero acabé por llamar la atención de todos. ¿Por qué? Lanzé el juguete por la ventana de su casa y se quemaron todas las cortinas. ¿Y entonces? Entonces, el padre de la chica salió a buscarme. Tuve que huir, salir corriendo. Pero luego me atrapó. En una esquina. No había salida. Pero cuando estaba a punto de pegarme, una mano le atrapó el brazo. Era mi padre. Y ya no tuve miedo. Porque él había llegado. Llegó justo a tiempo. Llegó para salvarte. ¿Qué? Nada de eso. Llegó ahí para pegarme. Me pegó tan fuerte que... Aún puedo sentir dolor. ¡Hala, por favor! ¡Salva a mi hijo! ¡Te lo suplico! Hijo, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Porque mi papá está conmigo. ¡Ayás! 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 Mi tía Ayás está aquí. ¡Ayás, aquí estamos! Cariño, cariño, no te preocupes. Nos sacaremos de ahí. No te preocupes, estamos bien. No, espera, está cerrado. ¡Emre! Ayás, diles que se apresuren. Hay unos químicos ahí. Las llamas no deben alcanzarlos. Que se apresuren. Tienen que abrir esa puerta. ¡Emre, darte prisa, por favor! Está bien. ¡Ayás está adentro! ¡Ayás! ¡Lo sacaremos de ahí, no te preocupes! Cuidado. Esperen un poco. ¡Lo sacaremos de ahí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hijo, allá! ¡Suéltame! ¡Hijo, allá! ¡Hijo, allá! ¡Ya, suéltame, ya! ¡Allá! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ajá, nalgo! ¡Ajá, nalgo! ¡Te lo salvaron! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡No! ¡No tenemos hombres! ¡No! ¡Señora, tranquila! ¡Papá! ¡No, hombre! ¡Es la muerte incendia! ¡Ya llegaron! ¡No! ¡No! Tranquila, señora, lo van a sacar. ¡Ayúdenme! ¡No se preocupen! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ápido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yipo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Papá? 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 ¿Papá, me escuchas? Por favor, abrí los ojos. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ayuda aquí dentro! ¡Ayas! ¡Papá! ¡Ayuda! Oiku, quédate aquí. Ayas, ¿estás bien? Emre, por favor, ayúdame. ¡Deprisa, hay que salir! Está bien, lo tengo, cárgalo. ¿Hay alguien más adentro? No, no. ¡Entonces hay que irnos! Está vivo, no te preocupes. ¡Onem, ven aquí, ellos están vivos! ¡Está vivo! ¡Ayuda, espera, espera, espera! ¡Gracias, Alá! Ayas, estás bien, ¿verdad? No te hiciste daño. ¡Ayas! Estoy bien, pero mi papá... ¡Llévenlo ya! Ayas, Ayas. ¿Dónde diablos está la ambulancia? ¡Díganles que se apresuren! Papá, abre tus ojos, papá. Mira, tenías razón, nos salvaron. ¿Pero qué pasa con la ambulancia? ¡La ambulancia, ¿dónde está? ¡Me mete! Lo ayudarán, venga. Uno, dos, tres. ¡No, dos, tres! ¡Suscríbete al canal!